La Agencia Mundial Antidopaje anunció hoy que la bandera de Rusia no se podrá aizar en ningún evento importante en los próximos cuatro años, lo que incluye los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. La decisión fue tomada por la violación flagrante en la lucha contra el uso de sustancias dopantes y por obstaculizar el trabajo de investigación del organismo en el deporte ruso, que ya había sido señalado en el informe McLaren de una utilización sistemática impulsada por el gobierno de ese país. Reunido en Lausana, Suiza, el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje respaldó por unanimidad la recomendación del Comité Independiente de Revisión de Cumplimiento para que la agencia antidopaje rusa sea declarada no avalada durante los próximos cuatro años. El británico Crey Reddy, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, enfatizó que la decisión demuestra la determinación del organismo de actuar abiertamente frente a la crisis de dopaje en Rusia. Acusó a Rusia en la violación flagrante en el tema y de haber desaprovechado la oportunidad desde septiembre pasado de unirse a la comunidad global antidopaje y de seguir con su postura de engaño y negación. La resolución indica que los funcionarios o representantes del gobierno ruso no pueden participar ni asistir a los Juegos Olímpicos de la Juventud, a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano, a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano e invierno o cualquier campeonato mundial. Tampoco pueden organizar durante esos cuatro años y posteriores a los mismos ninguna edición de grandes eventos y si previamente se le asignó uno de ellos, se retirará a menos que sea legal o prácticamente imposible hacerlo. Los sateletas rusos que puedan comprobar que no utilizan sustancias prohibidas como María Leitskene, actual campeona del mundo en salto de altura, podrán competir de manera independiente.